La Novia Flores en el aire, flores en el aire, flores en el aire Esperando la terraza, la familia está cantando Y luego la trana amplio como un arroz de mágico Vuelan las albettas, pa' que todo baile y a las dobles se le canta Flores en el aire, flores en el aire Flores en el aire, flores en el aire Flores en el aire, flores en el aire Los gitanos de limboa, los de camelanga y a sus mujeres Los gitanos de limboa, los de camelanga y a sus mujeres Los gitanos de limboa, los de camelanga y a sus mujeres Preparados pa' la boda, la boda, la boda Preparados pa' la boda, la boda, la boda Preparados pa' la boda, la boda, la boda Música El domingo hay una boda en San Agustín La boda, la boda, la boda, la boda, la boda No, oh no, oh no, oh no Cheli, 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 para bailar Yeli, yeli, yeli para bailar